Yo tenía un pericolo que cantaba en el Vergel Mi perico se murió, mi Juanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro y el copete colorado Mi perico se murió, mi Juanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro y el copete colorado Mi Juanita se embarcó en el puerto de San Blas Adiós mi Juanita linda, hasta cuando volverás Mi Juanita se embarcó en el puerto de San Blas Adiós mi Juanita linda, hasta cuando volverás Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena, mi marchito corazón Solito y abandonado, sin consuelo y sin amor Siento que muere de pena, mi marchito corazón Siento que muere de pena, mi marchito corazón